Subtitulado por Jnkoil Siento como que juego mejor en solo squad que como que no falla ni un turo Ni un turo Yo si me me llevo de la risa porque yo te lo dije igual campero y ademas una morena Yo no puedo hacer nada de paso Yo puedo fallar más tiros Pero que te va tirando ese idiota La verdad es que yo doy algo con la verse Muchacho esta ya en el acojo loco Loco que duro esta el first shot accuracy lo unico que hay que quede es arriba de mi Vete de ahí Yo quiero kills nomas tengo dos Mira una Ska la va a coger Y esta en medio del pleito La cogi la cogi la cogi Yo imagino que dos equipos más de un sillón ahí va Déjame coger esta Ska en lo que esta gente se matan Oye John yo estoy rezando para que mañana Que se arreglen todos los glitch O aunque sea de la pitola Ahí está Ahí está Dile lo que quiero Yo voy a poner una puto en el sniper para que tu vea Ok Coño va a venir una mocha La chapa acá Vengo ahora Sigue jugando solo ahí Mate un squad completo dentro de la tormenta Que te dice de eso A ver si gana la cuarta seguida Lo he leído mucho y me lo han dicho A ver si gana la cuarta seguida Vamos a ver si yo gana esto solo squad Ayayay Gane un pleito Un uno contra cuatro Dentro de la tormenta Loco Es que la gente se despede de ahí Otro squad frente mi Oye Y dale Si Cling 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 muerto 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 lo que ya la pistola no hacen damage con este update que diablo fue lo que ellos hicieron es lo que estoy diciendo loco que no quitan nada de lejos una escala loco quitando 23 y 49 headshots si si una escala de 49 yo me quedé tu me estás relajando ahora la gente quieren que dure más viva para que uno se joda tuve ahora a todo el mundo que mucha gente quejándose y que 49 headshot yo me quedé tú me estás no me lo haga loco y cuente nuevo que no venga para acá joder play bueno ahí sí está feo porque tú estás solo ahí tú sí estás feo comando y te la pongo en mi casa me lo hago yo aquí pero bueno ahí mismo mataron No puede ser Oh, otro squad mate Uff No te matan 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!